Hay un gran triunfo que se ganó en el apelativo de San Juan. Yo conozco a la mujer que ganó la demanda, es una de las madres de la academia. Por lo tanto, el primer circuito de San Juan dijo que era ilegal que el gobernador Pedro Pierluisi, el secretario de Salud, gobernar este país con órdenes ejecutivas por los pasados dos años. ¿Eso significa qué? Amado, ganamos. ¿Qué significa eso? Demande al gobierno, demande a los hospitales, demande a las escuelas. Nadie te puede impedir que tú entres con mascarilla a un lugar o no, es decisión tuya. ¿Qué dijo el ilustre gobernador de este país? Voy a apelar, voy a apelar. Va a apelar al Tribunal Supremo, donde está Oronós. Pero después del Supremo, si hay que ir a Boston, a Boston vamos ahí. Amado, escuche, está en las redes, se ganó el caso. El Tribunal del Primer Circuito le dio una bofetá a Pedro Pierluisi. Es ilegal las órdenes ejecutivas. ¿Cuántos años llevo diciendo eso aquí? Usted no lo celebra, yo sí, porque yo estuve dos años raspándome las gargantas. Así que nadie te puede obligar a pedir tu ID de vacuna, eso es ilegal. Nadie, nadie, busque la copia y enséñele la sentencia. Ahora comienzan las demandas, yo voy a demandar al gobernador. Esto es daños emocionales, gastos, costas, prejuicios, todo lo que usted se puede imaginar. ¡Demande al gobierno! ¡Y hay que sacar este gobierno ya! ¡Abusador! ¡Y usted no me hable del Partido Nuevo Progresista, ni de los populares, de ningún partido! ¡Gracias!